Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y Force, y estamos en mi canal. Antes de nada, perdonadme que no grite mucho en la presentación, que no me vuelva aquí loquísimo con este vídeo y tal, ¿vale? Pero es que en España ahora mismo son como las 2 de la mañana, o las 3 de la mañana, es ya bastante tarde. Así que, pues eso, para que no me maten mi familia y mis vecinos, pues tampoco voy a gritar demasiado. Pero, señoras y señores, traemos un videazo, y es que estoy ahora mismo viendo en directo, bueno, a punto de ver en directo, la gran final de FMS Perú. Stick contra Skill, por ser el campeón de FMS, quien va a ser el siguiente campeón después de esas dos temporadas de Jace. Se viene con toda la jornada, vamos a conocer ya al campeón. Así que nada, dicho esto, antes de empezar el vídeo, como digo siempre, si os gusta mi contenido, si me queréis apoyar, si os gusta lo que hago, sobre todo dejar muchos comentarios, porque así YouTube recomienda más nuestro vídeo. Y también si queréis dejar un me gusta, pues os lo agradezco un montón. Dicho esto, vamos ya con la gran final. Stick contra Skill, revancha de esa final que tuvieron en Red Bull Perú, si no me equivoco. Así que bueno, viene con todo, viene con todo. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Vamos a darle sonido. Ahí está, ojo que empiezo. Ojo que empiezo. Antes que nada. En directo, ¿eh? Aquí no hay trampa de nada. Antes que empiece. Está en directo esto. Antes que empiece. Oh, Lord. Ok. ¡Ey! Oye, muy bonito el público con los flashes. Muy bonito, es muy bonito. Muchachos, les pido a toda la gente que está aquí cerca, un poquito más allá, un poquito más allá. Ok. No hay que invadir el espacio donde está la copa. Ok. No hay que ocasionar un accidente. Sí, importante, importante. No hay que ocasionarlos, así que por favor, hay que mantener el orden. Así que ya saben. Se viene. Vamos a aclarar el formato. Está re lindo el escenario, ¿eh? En el random mode se da beat mode. Ok. Kickback, perdón. En el random mode se da kickback. Mejor, mejor, mejor. Y luego temáticas para venir con los minutos de sangre y el round deluxe. Arranca, Stick. Pero esto no puede arrancar hasta que toda mi banda coloque las manos en el aire. Se viene. Todos de pie. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. A dejar el corazón. A dejar el corazón. Ya. Uf. No sé quién ganará, ¿eh? Tengo muchas dudas. O sea, ¿puede ser una consagración ya brutal de Stick? Este es la final. Guay. Gran paso de Stick. Un campeonato nacional. La final. Para Stick creo que sería hasta más importante. La final. Mano arriba, la final. Mano, mano, arriba. Mano arriba, la final. Oye, 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 ¿qué fue? Y se lo damos en tres, dos, uno. Let's go. Gracias Freestyle por darme melodías, por darme armonías. Las penas y alegrías, por darme melancolía, por darme la tristeza, por mi cabeza que ha aguantado tantas agonías. Porque conocen al Sticker, se pega en tu zapato y es más cerco que ese chicle. Vale. Que no se sale, resiste y resiste. Ante nuevas caras, ante bromas y chistes. Vale. Y a pesar que no celebran, yo siempre mato hombres. No soy viuda negra. Vale. Viuda negra puede estar en tu balcón. Y frente a frente solo tienes un ojo de halcón. Ahí. Es que no tengo el de en medio. Bien jugado. Es que sí tengo criterio. Este huevón se cree serio. Me quiso faltar el respeto, se fracturó el dedo medio. Porque tiene una venda. Tú tienes las vendas. Yo el vendaval se me zafó una tuerca. Codo a codo, tú sabes, no regodeo. Desde hace mucho tiempo con los mejores codeos. Yo tomo las riendas y pago mi arriendo. Por más que no atiendan, me compro mi atiendo. Escupo buena mierda, por eso celebro. Soy el campeón del pueblo, estaré en tu recuerdo. Muy bien. Ok, voy a incrementar el destino. O sea, sin ningún grande estilo, pero tampoco callado ni duro. O sea, equilibrado. Bien. Ahí va. No sé si lo merezco, pero igual te lo rapeo. Así es como yo crezco y yo tengo este torneo. El trofeo no lo busco. Esta vez me está buscando el trofeo. Película de estreno. Buen villano, pero no tan bueno. Buen villano, o eso lo vemos. Pero bueno, los protagonistas vencemos. Tu flow que siempre tiene línea. Y aunque no seas de la U, te pone la piel de gallina. Y lo pueden comprobar. Piel de gallina, hasta el hincha de cristal. Está bien. ¿Ves? En este sitio, aunque eres de cristal, estoy uniendo los equipos. Te deporto y porto de este gran distrito. Luego teleporto y corto y te hago un cortocircuito en el hip hop. Yo no lo mito, soy teatro y luego chico. Te das cuenta que estás triste y te rapeo sin filtro. ¿Cómo? Yo no tengo la balma, pero es la clave. Tic Tac, se acabó el sueño. Ya te lo sabes. ¡Última! Buscabas tanto el tesoro y no viste que en la caja no estaba el oro. El oro era otro mensaje. El oro no brillaba. El oro era el viaje. Muy buen final del incremental, muy buen final. Creo que aquí puede estar uno de los puntos diferenciales, que es el tema de este flow que le ha metido Skill. Al final creo que es la mayor baza que tiene contra Stick. Stick es más ingenioso que Skill, entonces bien jugado por ahí. Bien jugado. Vamos a ver qué pasa. Y terminó Skill. Ahí va. Pregunta Stick. Ahora viene temáticas. Comienza respondiendo a Skill. Pero para que esta vuelta... Ahí ponía temáticas. Es la final. Es la final. ¿Se han confundido o qué? Danos aguante. Danos amor, Perú. Ahora sí, mi banda. Ahora sí. Se viene. Se viene el kickback. Es el fucking beat. Ahí va. ¡Oh, sí! ¡Qué buen pita! Carajo. Y se lo damos en 3, 2, 1. Dale. Skill, ¿por qué gritas cuando no sabes qué decir? Yo sé qué decir. Yo no grito exactamente ahí. Grito cuando lo que quiero decir lo siento. Por eso ya no grito en todo momento. Ahí. ¿Y por qué tú no tomas asiento? Porque estoy rapeando y soy el centro de este evento. ¿Por qué no soy un novato? Y la gente quiere verme levantar el campeonato. Muy bien. ¿Vas a ganar, men? Yo no sé, porque dejo que pueda pasar, men. Ey, yo. Creo que yo no lo entiendes. Yo no esfuerzo al destino. Dejo que venga a sorprenderme. Muy bien. ¿Cómo te sientes en una final conmigo? Muy bien, porque eres un gran amigo. Pero me siento deprimido porque te quito lo que tanto quieres y también te has merecido. Ay, me cambiaste el color de tinte. Porque yo le dije a Julito que no me pinte. Julito, yo te dije que seas buen amigo y te pasaste. Me hiciste mal el desvanecido. O sea, ¿te hizo malo el fake? Sí, más o menos me quedó fake. Pero es un amigo y la verdad, para un amigo no te hiciste la mala publicidad. Ay, ay. Bueno, qué gracioso, ¿eh? Más que un fan te hacía. Tres, dos, uno. Dime, Jordi, ¿estás disfrutando el rapear conmigo? Dime, Stick, concha tu madre, porque todos son testigos. ¿Entiendes, loco? Por eso yo lo consigo. No importa el nombre que sea, yo te tatúo mi apellido. Dime, Stick, ¿por qué me tratas con tanta agresividad? Porque es una batalla, también se vale la habilidad. ¿O qué quieres que te halague? ¿O qué quieres que propague? ¿Para eso llegas a la final? ¿Para que al final te cagues? No me pago nada, se puede que la mente es importante. Obviamente, por eso es que pienso al instante. Por eso mente en blanco, ideas y bastante. Ese proceso me llevó a ser tu representante. ¿Qué aprendiste practicando? Aprendí que con la mente en blanco, ando, voy con todo y me siento pleno. Tirándome al vacío, aprendí a sentirme lleno. ¿Y cómo te van con esas palabras las del cronómetro? Esas palabras yo no sé, hermano, el micrófono. Solamente te está diciendo que es muy monótono. Esto ya no parece una batalla, esto es mi monólogo. ¿Te acuerdas cuando practicabas con asesino lirical? Obviamente contigo, porque ahí tú practicabas de rival. No practicabas conmigo, no digas que es talento, de nacimiento. Si practico, hazte en mi aburrimiento. ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, esta batalla no está muy prendida en cuanto a ser una batalla superfrontal, superchoca así. Pero bueno, veremos cómo se para. Vienen ya los minutos, ¿no? Temáticas. Ahora temáticas. Recuerde que es 8x8 y que a la mitad del tiempo, 60 segundos, cambia la temática. ¡Banda! Por favor, las manos en el aire. Por favor, energía. Por favor, el último esfuerzo. Gracias, gracias, gracias. El último esfuerzo. ¡Suéltalo! ¿Eh? No veo las manos en el aire, gracias. Gracias, mi bro. Gracias, gracias, mi banda. ¡Vamos! ¡Manos arriba, men! Ahí va. ¡Oh, shit! ¡Manos arriba, me fue! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Se lo vamos en! ¡Let's go! Primera cita. La primera cita. Por favor, no me hagan acordar a esa señorita. Pero esta vez suele. Es tu primera final, ¿no? Las primeras veces siempre duelen. ¿Entiendes? No hay timbre ni hay aplicación para que se salve cual Tinder. Acá no existe un match. Solo existe un campeonato y mucho cash. ¿Qué? Existe mucho cash. No se hace falta plata para que la cita sea genial. Cuando el amor es amor, no importa el dinero. Eso pasa cuando el sentimiento es verdadero. Así yo tengo este rap que siempre expreso. Actualmente con barras yo no estoy preso. Y luego me extenso. Chica, es la primera cita. Y creo que ya te quiero dar un beso. ¿Qué te pasa? Te hace acordar a tu problema de la cita. La chica te rechaza. La chica te rechaza. Porque me contó un secreto que le gusta el rey de las plazas. Lo siento, amigo. Dice que la plata no importa en su contenido. No importa la apariencia. No importa el efectivo. Entonces, ¿por qué quieres ser un gringo de Estados Unidos? ¿Ya sabéis, rubios en Estados Unidos? Creo que esa clase tú no has entendido. Por eso no aman a tu persona. Eso pasa cuando el amor se pudre y se traiciona. En salón de clase. ¿Y qué pasó? El alumno también podía enseñarle al profesor. Pensó que no estaba equivocado. Y no sabía que yo una nueva clase ya la he guardado. Ey, pequeño. Yo soy un alumno eterno. Porque mientras enseño, aprendo. En cambio, él se pinta la cabeza. Cambió el salón de clase por el salón de belleza. ¡Ale! ¿Qué te traje? Mientras yo gano, soy el padre coraje. Porque yo sí cuido mi mensaje. Tú solo cuidas tu imagen. Mi imagen, pero espera, espera, espera. No lo creo. Porque la verdad que no tienes rap en el sampleo. La del rubio y de la usa y de impulso. La de raíces negras ya la he escuchado en otro curso. ¡Último! Hoy día me las mamas. Muy bien, ¿eh? Hoy día no ganas. Salón de belleza reclamas. Prefiero cambiarlo por el salón de la fama. ¡Dios! Muy buen final y de skill, ¿eh? Muy buen final y de skill. ¿Qué pasó? Pues a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Vamos con los minutos. O sea... Yo digo... Creo que todavía le queda como mucho más a la batalla para prenderse. ¿Sabes? O sea, yo creo que los minutos, si le dan guay, esto puede decirse mucho más. Arranca skill. Ahí va, arranca skill. Arranca skill. ¡Saltamos aquí! ¡Sí! ¡Vamos a saltar! ¡Es una final! ¡Es una final! ¡Suéltala de mandado! ¡Suéltala de mandado! ¡Hasta el último! ¡Wow! ¡Allá también! ¡Allá también! ¿Sí o no? ¡Y por aquí, por aquí, por aquí! ¡2-0-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0. ¿Cómo? ¡Cómo? ¡Cómo? ¡Todo el mundo! ¡Cómo? ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Con el tiempo aprendí que las cosas pasan, no se piden. Y las cosas que menos esperas es la que más consiguió. En este caso yo no esperaba ni la clasificación. Me acuesto borracho vomitando y me voy a dormir como campeón. ¡Oh! Yo estoy demasiado confundida, pero, hermano, yo que te cuento de China, sin la vida ni siquiera creo que sea una cosa consecutiva. Yo solamente vine a pararme pa' tirar la rima, para que Stick me tire su palabra vomitiva. Y la verdad que parece que yo estoy escondida. Y ni siquiera siento y me ponga la mirada, molesta para que yo esté ofendida. Niña, 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 ando. Stick, tú no me estás ganando, hasta tu cara está temblando. Te conozco, te estoy sacando, te conozco que fijes por dentro esa maldita cara de enojado y de amargo, porque sabes muy bien que el campeonato se va y como sea quieres agarrarlo. ¡Oh! La gente se lo sabe, la verdad que yo tengo todas las claves, la lírica y las habilidades, cosas que tú no te has ganado, porque la verdad es que intenta, pero no lo sabes. ¡Oh, oh, 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 oh! Lírica que viene, que es la verdad que te sabe. No se toca lo que es de otro. El niño le enseña de modales. Ale, ale, ale. A este ya le gané. Yo no hice planes, pero en sus planes me cagué. Yo soy un imán, atraigo la victoria. Y eso que en eso no se basa mi trayectoria. Vale. ¿Qué? Me ganaste en edad, me ganaste en madurez, me ganaste en frialdad, pero hay algo, mi hermano, que aunque intentes, intentes, no puedes ganar. ¿Qué? Nuestro estilo, sentimiento, corazón, rapeo y espontaneidad. ¿Qué cambio? Espontaneidad. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no soy espontáneo? Solamente que practico todos los conceptos, saco de contexto a tu cráneo. Él me dice que es todo lo que quiere y yo soy el subterráneo. Si no me crees, baja la plaza, voy a tu casa, el más momentáneo. Más momentáneo, cuando tú lo quieras, yo soy contemporáneo. Por eso es que vivo rapeando acá y no hace daño. Este chipolo me dice un daño. Me conoce, pero ahora es un gaño. Dice que me conoce, pero por la hueva no estoy rapeando como 12 años. Como así, manten cuidado, porque me dices de los modales. Tome precauciones, que no entiendo las decisiones. Yo voy por todo y decisiones, que tú quieres esas direcciones. Primer modal que te enseño, pequeño, no se caga donde comes. ¡No se caga donde comes! ¡No se caga donde comes! Porque alguna vez el alimento, quizás, no llega a tu abdomen. ¡No se caga donde comes! ¡No! ¡Se impone! Se la ha ido, eh. Tú me estás diciendo a mí, a mí. Le estás haciendo gestos, Steve. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No que el niño se había vuelto tan maduro. Para ser honestos, me haces gestos porque te encuentras inseguro. Y está... Se le está yendo, eh. Yo también bailo mientras que te rompo el culo. Y seguro, y seguro. La gente está saltando. Es una fiesta de canguros. Vale. Tío, o sea, me da la sensación de que Skill ha soltado un minuto como que muy rapeado, muy así, pero que de contenido le ha faltado un poco. Pero es que después Stick, que precisamente el contenido es donde creo que más destaca, ¿no? Ha hecho un minuto bastante, se sabe, bastante flujo. Entonces, no sé yo, eh. Encima ha clavado un par de estempo, uf. No sé qué va a pasar aquí, eh. No sé qué va a pasar aquí. A ver qué tal ahora con el segundo minuto, porque para mí esto está... Puede pasar de todo, ¿eh? Hostia. ¿Qué pasó, mujer? Gracias, gracias. Vaya final, eh. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa por acá, mis netos. ¿Qué pasa? Ahí va. Ahí va. ¡Se ve hermoso, se ve hermoso, vamos! ¡Guau! 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 ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¿Cómo? 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 Ahora vamos con el conteo en 3, 2, 1, dale. Yo tampoco esperaba superar esta media. Todo se promedia. Tienes la mente soberbia. ¿Qué dice el borracho? El vino de la reserva. Si tú tomas ciflú con caña, borracho de mierda. ¡Ja, ja, ja! Y yo he sido testigo, porque yo también soy un borracho de mierda. El para tomando conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vuelo de ocho, eh. Vuelo de ocho. Vuelo de ocho. Yo sé acepte ser anónimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que yo te traigo, no divulgo mis secretos. Es más, te cuento un secreto. Antes del salón de la fama, ven al rincón del respeto. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, madre, madre! Esto es más importante. Muy bien ahora, muy bien. ¡Eh! Y a de veras, ¿por qué creen que sigo bajando a las callejeras? Porque me enseñó... Oye, ¿qué está pasando en el stream? ¿Qué está pasando? Urban Router. ...que la fama es pasajera. ¡Oh! Y la verdad, lo que hoy día llega, mañana se va. Así es esta guerra. Lo que hoy piden que ganes, mañana te entierran. ¡Oh! ¡Última! Yo les agradezco. Muy bien ahora. Frente a mí, yo me fortalezco. Uf, el stream va. Mato y no me compadeo. El stream está raro, eh, gente. No sé qué está pasando. Al impósito de tu boca. Los dos somos borrachos, pero ¿por qué te pones idiota? Si gane quien gane, vamos a compartir de la misma copa. ¡Oh! Es la verdad. Porque tú tomas en Bayou, Daría, es la verdad. Yo tomo en esta cungo, hasta vomitar. Hoy se celebra en San Juan o en San Juan. ¡Oh! Mira, flores, olor y gancho. Dime ganas siendo borracho. Pero te falta porque tú pones stock. Porque borracho, él no rapea como yo. ¡Bol! ¿Qué ha pasado? Si tú eres consciente, que he batallado, alcoholizado. Disciplina y no puedo ganar. Y yo siento el más borracho y he llegado a la final. ¿Qué? Gota y sangre de campeón. Pero tú que me esperabas. Tanto hablabas de que tú tomabas. Patuando las riendas de vida que manejabas. ¡Oh! La gente te criticaba. Los que hoy día te apoyan y ahí te hacen la cagada. ¡Uh! ¡Ejos de puta! ¡Se venía la remontada! ¡Oh! Oye, muy bien ahora. De hecho, os diría que muy bien ahora los dos, ¿eh? O sea, para mí los dos andan un poco la vuelta a cómo llevan la batalla en este segundo minuto. A ver qué pasa. Queda el deluxe. A ver qué pasa aquí, ¿eh? A ver qué pasa aquí. La que estamos teniendo aquí con el público bien encendido. Y eso es lo que necesitamos hasta el final de esta batalla. Este será... Bájala ahí, demandado. Bájala ahí, demandado. Se viene. El último deluxe. El último round deluxe de esta temporada. ¡Completo silencio, banda! Se viene. Porque aquí se define todo. Ahí va. Ok. Además, se define, ¿verdad? Se está igualado. Dos. Uno. Ahí sí. Ok. Estamos en una final y, Stig, eres un concha de su madre. Como eres un amigo, obvio que lo tengo que aceptar. Como tú sabes, me das a los ojos y esta cara de perro, 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 no tiene nada que negar. Y cuando llega el momento, sé que eres bueno. Pero ¿por qué no lo haces como sabes hacerlo? ¿Dónde está la magia? Se te va. Desde el momento en el que se frustran por lo que deberían gozar. Ok. 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 Gente, ¿pero acaso yo no gozo? Esta es mi manera de gozar. Muchos me dijeron por eso, no, Stig, la verdad que este huevón no improvisó. ¿Cómo que no tengo magia? Lo mismo digo, cacha, y mira cómo quedó. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Disculpa, viejo. Yo también estoy viejo. Yo cuando me emborracho, no rapeo, aconsejo, y saco otra caja de chelas. Pero como Stig es muchacho, termina media caja de chelas y dice, oh, pongo el big de tintarela. ¡Oh, oh, oh! Yo pongo el tin, tin, tin. Pero espérate, espérate. Stig borracho, aconseja, pero hasta la verga. Nadie lo comprende. Y como está borracho, te dice, aconseja, pero no se le entiende. Vale, 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 vale. Como todo, un buen huasca. Exacto. Yeah. ¿Y hablas de cacha? Mi hermano, tú a él le ganaste con tu chambeadera. ¿Qué haces a todo el mundo? En cada momento, en cada asunto. Pues voy a explicarte que el que tiene magia no necesita trucos. Es verdad. Pero al que ha bajado a la calle y sabe que la magia le fascina, no solamente expresa la magia, no se la autodenomina. Porque él me pone un rol que yo nunca quiero. Y yo, borracho, aconsejo, no se me entiende, entonces aconsejo con acciones en la tarima. Lo que sí puedo decir es que borracho nunca me he meado encima. ¿Cómo le saqué los fríos? ¿Cómo le saqué su frío? Bueno, señores, ¿a quién no le ha pasado? Todo se fue tomado. Lo que él no recuerda es que me meé en la cama que él me había prestado. Ya peste. Ahora está feliz. Oh, miren, abrí una puerta por la cual voy a responder. Ahora no sabes si por lo de la meada, por lo del borracho o por la copa que te gané. Pero ni siquiera has ganado. No te funes, huevón. Y escucharon lo que acaba de decir que se meó en mi cama. Ya diles la verdad, eso fue un squirt. Buena, buena. Ay, ay, ay. Alas. Escuchen. Estamos siglo XXI. Estamos siglo XXI. Normal, loco. Por mí, normal. Yo no me palteo. Él es el profundo. Yo le dije, vamos a rapear entre sábanas blancas. Y al siguiente día, fui. Esa fue la noche más linda del mundo. Está pegando un tono muy humorífico. El final de esta batalla. Se nota que somos amigos. Se nota que somos amigos. Y esa fue la noche más linda del mundo. Aunque me durara tan solo un segundo. Lo siento. Así tú piensas. Le rompo el culo con sus propias referencias. Propias referencias y yo no me confundo. Por eso es que ahora mismo yo no me confundo. Esa fue la noche más linda del mundo. Y esta también. Por eso es que les traje otro segundo. ¿Otro segundo? ¿Otro segundo? Me burlo. Bajo de este mundo. Mi hermano, esta rima, la verdad, no te la tomes a pecho. Aunque sí, es más verdad de varias que tú ya has hecho. Que vaya que la has hecho. Si yo vi a estos muchachos borrachos y nunca me aprovecho. No se aproveche, Sid. Porque algún día yo también puedo estar así. Algún día yo puedo estar así. Así puede ser. Pero nunca aquí. Mi hermano. No tienes medalla para ese vendedor de gamarra. Nunca da la talla. Deja de hablar del trofeo, cagón. Por hablar tanto vas a ser el subcampeón. Por hablar tanto es que Necroz no ganó. Y miren en la final, ¿quién sucesionó? ¿Quién sucesionó? Ya a mí me llega el pincho a ganar. Yo solo quiero joderte en la maldita final. Te voy a ganar, subir fotos contigo y te voy a etiquetar. Pero familia. Dios. Hola, hola, hola. Hola, hola, sé qué pasa ahora. A ver qué pasa. Pero eso se llama compañerismo. ¿Acaso si yo te etiqueto, tú no harías lo mismo? Porque somos compañeros y somos familia. Y entre hermanos nunca se debe sentir envidia. ¡Míjate envidia! Me llevo a San Juan de Lurigancho y subo una historia. Estoy el campeón, pero está borracho. ¡Ay! Pero esta es otra historia. Hoy día me emborracho a base de mi victoria. La victoria que yo saco, chato. No te emborraches ni acabes calato. Él dice que no quiere el campeonato. Pero desde que empezó la batalla se acerca cada rato. Porque el choco tu cara tiene miedo y se ve. Porque la gente no quiere, pero es de este mesé. O los necros, o los black, o les sigue, me sé. Me llega el bicho su copa, pero igual me la llevé. ¡Oh, Dios mío! Bravo, chico. De la nada me sale, pero digamos que no es escrito. Que la gente quiere que gane este tipo. He ganado tres Red Bulls sin ser el favorito. ¡Quieto! ¡Oh, pues a ver qué pasa aquí! A ver qué pasa. ¡Aplausos, aplausos! La gente, estamos a escasos segundos de tener nueve campeones de este mes. ¡Fuerte ruido, Perú! A ver, yo dando un poco mi opinión de lo que ha sido la batalla. Creo que ha sido una final, o sea, evidentemente no ha sido tampoco la final como más explosiva, con más frontalidad, con más barras así del mundo, ¿no? Pero sí que creo que ha sido una final de menos a más. O sea, creo que lo que es el incremental, el kickball, la temática, han estado como más mes, ¿sabes? Ninguno de los dos ha estado al 100%. Pero después, sobre todo, para mí, a partir del segundo minuto, creo que sí que ya los dos han encontrado mucho más, lo han hecho muy guay, en el acapella está bastante gracioso, y el 4x4 también, y creo que ha terminado guay. Así que, bueno, veremos qué acaba pasando. Veremos qué acaba pasando porque se vienen cositas interesantes. Para mí, sobre todo, creo que en la parte de inicio, o sea, como que incremental, así, la parte de más estímulos, que también ha sido la parte más flojita de la batalla, creo que Stick ha estado un poco por encima, en parte por ser más ingenioso, por ser más así, ¿no? Pero creo que en la parte final, en lo que es ese 4x4, esa parte más peak, ha estado mejor Skill. Entonces, y, a ver, a ver, a ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Como digo, estoy nerviosito, o sea, ya, no sé, desde que se creó la FMS Perú no había habido un campeón todavía que no fuese Jace. Entonces, como digo, creo que para Skill sería un paso como muy importante para su carrera ya tener este primer gran título. Y, pues, para Stick, pues, sería otro más, o sea, sería una consagración todavía mayor, ¿no? En cuanto a que, oye, es tricampeón nacional y ser también campeón nacional de FMS, pues, creo que al final es algo guapo y que le ayuda también ahí, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Están aquí con la publi, pero se viene ya, se viene ya. Así que, gente, estamos a escasos segundos de conocer al vencedor de FMS Perú 2024. Que, bueno, ha sido una temporada que ha estado bien, o sea, sí que creo que en comparación a otras ha tenido menos momentos así épicos, momentos de viralidad. Evidentemente, creo que la baja de Jace, pues, ha sido dura, ¿sabes? Pero, bueno, también ha habido incorporaciones buenas. Creo que Katz ha hecho una muy buena temporada. Creo que Vihai, por ejemplo, ha hecho una buena temporada. Creo que el propio Skill, Stick, Necros, que se ha quedado ya a las puertas, también han hecho buena temporada. Pero, bueno, ahí ha estado. Creo que ya está, ¿no? Ya después de esto, yo creo que ya van a dar el anuncio. A ver, a ver, a ver, vamos a poderle subir. ¿Se viene campeón o no? ¡Se viene! ¡Avemus campeón! ¡Avemus campeón! Bueno, réplica, eh, nunca se sabe, nunca se sabe. A ver qué votan. A ver qué votan. Ok, escuchen, espera, espera. Ya. ¡Vamos con corazón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la energía en la final? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Oye, señoras y señores. Vamos a conocer al campeón de la tercera temporada de FMS Perú. Naso, quiero decirles algo. Oye, oye, oye. No se avalanchen, ya. No se metan. Sí, importante, importante. Celebrense ahí. Importante, sí. No hay que formar desorden. Sí, sí, sí. Oye, pues si está diciendo eso, yo creo que ya hay campeón. Queremos agradecer... Agradecer a KFC por creer en lo que hacemos, por creer en el freestyle. Por favor, para KFC, fuerte el aplauso. Gracias, KFC. Ya saben, con ASO 1790, con ASO, con ASO. Gracias a Movistar Deportes por llevar la mejor señal hasta tu hogar. A todo el Perú, Movistar Deportes en la casa. Muy bien. Aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos. Ahora, ayúdanos para saber si tenemos la determinación ya de los jueces. Listo. Ok. Tenemos resultados. Así que vamos a conocer quién será el campeón de esta temporada. Demandado. Ahí va. Toda la banda. Vos también en la casa a través de Movistar Deportes. Nos acompañan desde 10. Ojo. Ahí va. Ahí va. ¡Ojo! ¡Se lo lleva! ¡Ojo! ¡Es que el campeón de Perú, tú! ¡Es que el campeón de Perú! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Muy importante para él, yo creo, eh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! ¡Felicidades desde aquí! ¡Felicidades! ¡No se oye el aplauso! ¡Ahí está! ¡El nuevo campeón, gente! ¡El nuevo campeón! ¡El nuevo campeón! ¡Y ahora, todos juntos, vamos a rendir honores a nuestro campeón! ¡Como dice! ¡Skill! ¡Skill! Bueno. ¡Hermano, por favor! Después de esta gran final, como digo, bueno, pues ha ganado Skill. Tenemos a Skill con su primer, creo que su primer gran campeonato nacional, de verdad, si no me equivoco. O sea, al final no ha ganado Red Bull, no ha ganado tal. Es verdad que llegó lejos, pero no había ganado. Creo que este es su gran primer campeonato nacional. Como digo, me parece muy importante para su carrera. Creo que es un gran paso. Así que felicidades de aquí. Y felicidades también desde aquí al bueno de Stick, que creo también que ha hecho una temporada a la altura. Ha hecho una final también a la altura. Y también, pues oye, es un tío que ha ganado mil cosas, con lo que creo que tampoco tiene nada que demostrar. Así que nada. Nada, gente. Espero que hayáis disfrutado de esta batalla, que habráis disfrutado de mi reacción. ¿Cosa pareció la batalla? ¿Cosa pareció el resultado? ¿Cosa pareció Skill? ¿Cosa pareció Stick? No sé, dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión para saber un poco también qué os ha parecido. Y nada, un besito. Gracias por apoyarme. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo, porque aquí la chamba nunca para. Hasta la próxima, chavales. Adiós.